Hola, buenos días, bienvenidos al debate que celebramos hoy en Valladolid con motivo del Día Mundial de Internet. Hemos escogido el tema de este año, que es la gobernanza en Internet, y para eso nos hemos acompañado de un grupo selecto de expertos en el tema del ámbito local. Ahora, voy a pasar a presentarles muy brevemente y luego daremos paso al día. En primer lugar tenemos a Jorge Jiménez, representante de la asociación Silicon Valley, que hoy nos va a dar la voz de los usuarios. Benjamín Salípez, director de la Escuela de Informática de la Universidad de Valladolid. Óscar Esteban, de la Fundación San Pablo CEU, responsable de nuevas tecnologías y aplicaciones para la formación tecnológica. Antonio Ibañez, de la Junta de Castilla y León, especialista en la aplicación de las tecnologías en la administración. Antonio Ferreras, director del Centro de Telefónica y Más de Enboecillo. Jacinto Canales, vicedecano del Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos de Castilla y León. Tenemos a Emilio del Prado, sociodirector de Punto y experto en Internet. Victoria Cánovas, representación del Colegio Economista de Valladolid, que nos hablará de los aspectos económicos de la cuestión. Y tenemos también a David González, sociodirector de NETE Abogados, abogado especialista en Derecho a las Nuevas Tecnologías. En unos minutos nos acompañará también Óscar Mena, representante de AVEI, la Asociación Vallisolutana de Empresas Informáticas. Sin más, vamos a empezar el debate ya, que como decía, es sobre la gobernanza de Internet y para ello sería bueno recordar el impacto que tiene Internet en nuestras vidas. Los últimos datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones hablan de que el 40% de la población mundial utilizará Internet a finales de este año, lo que supone que el número de usuarios de Internet alcanzará los 3.000 millones. Por otra parte, la penetración de la banda ancha alcanzará el 32%, lo que se traduce en 2.300 millones de abogados en todo el mundo, también a finales de año. Otra cuestión es cómo se distribuye entre los diferentes continentes y países esta penetración, pero parece claro que en los países ricos la penetración es muy grande y que nos ha cambiado radicalmente la vida, además en un periodo de tiempo, relativamente. ¿Qué es la gobernanza de Internet? Pues si me permitís, empiezo con la definición propuesta por el grupo de trabajo de la gobernanza de Internet en junio de 2005. La gobernanza de Internet es el desarrollo y la aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en las funciones que competen, respectivamente, de principios, normas, reglas, procedimientos de adopción de decisiones y programas comunes que configuran la evolución y utilización de Internet. Entonces, como ciudadanos, la pregunta primera que se nos plantea es, ¿quién manda el Internet? Y con esto, pues, abrimos el debate. ¿Quién quiere empezar a explicarnos quién manda el Internet? Si es que se sabe. ¿Se sabe quién manda el Internet? Bueno, se sabe quién es el que toma las decisiones que se refieren a los protocolos, a los mecanismos, al funcionamiento técnico de Internet, que son asociaciones que dependen en gran medida del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, eso se sabe, no es un secreto, no es una teoría de la conspiración, nada parecido. Y también se sabe que se pretende que están en un proceso para transferir todo ese poder, entre comillas, a asociaciones que estén más cerca de la ONU, más cercanas a la ONU y no tan cercanas al gobierno, aunque tienen una fuerte oposición interna. Eso es lo que se refiere, pues, a decisiones políticas, pero que se refieren a la organización de Internet como red de redes, a la parametrización de los protocolos y a cuestiones parecidas. Ahora, si la idea es, o si la pregunta es, ¿quién manda en los contenidos de Internet? Entonces, ya no lo tengo tan claro. No sé siquiera si alguien manda ahí ahora mismo. Entonces, tendríamos como un modelo de tres capas, ¿no? Tendríamos, por un lado, la infraestructura, que pone los cables, los servidores que hacen posible esa red para que luego funcione Internet. Tú nos hablas sobre todo de los organismos que controlan los protocolos, es decir, cómo se gestiona la información en Internet. Y luego tendríamos una capa por arriba de todo eso, que sería la información y los servicios, los contenidos, en definitiva, ¿no? Entonces, tú nos has explicado un poquito quién manda en esa capa intermedia de los protocolos tan importantes. Pero, ¿quién manda sobre la capa de más abajo, los cables y los servidores? Antonio. Hombre, los cables y los servidores, Internet no es, bueno, no es más. Es uno de los puntos de redes, ¿no? Hay un montón de redes que se conectan. Cada uno gestiona y manda a nivel físico sobre la parte que le corresponde. Llegas a acuerdos con otras redes de intercambio de información y es así como funciona. Tienen que haber unos a un nivel un poco más alto, unos mecanismos que asignan las direcciones, que tratan los DNS y demás para que físicamente pues una federación de redes pueda funcionar, ¿de acuerdo? Y cada uno pues gestiona, pues cada uno, eres el servidor de Internet de tus clientes y te preocupas de que aquello funcione bien y tenga suficiente calidad y se conecte al ente espiritual que es Internet que en el fondo son redes de otros operadores y de otros montos de gente que están interpretados, ¿no? Entonces en ese aspecto no hay mayor problema que una relación entre las empresas y sus clientes que cada uno tenga y pagas por una calidad de servicio. En el tema de los contenidos y la problemática que hay es, digamos, el uso que se hace de un canal de comunicación que evoluciona muy rápidamente, que tiene componentes, ya nos lo explicará nuestro compañero abogado, de derecho internacional, de que lo que hace es el país repercute en otro, el derecho internacional pues es el que más despacio avanza, uno de los que más despacio, porque tienen que ser a base de convenios y a nivel de la ONU, otros foros y eso va a avanzar muy despacio, que encima tiene que lidiar con un tema como es Internet que hace 10 años pues apenas existía y ahora nos desborda, ¿no? La cantidad de situaciones y problemática compleja que antes era inimaginable. Esto último me apunta, me parece especialmente interesante porque la definición que antes leía de lo que es la gobernanza y tal y la preocupación por estos temas empieza en 2005, es decir, empieza antes de ayer, pero claro, es que hace 20 años prácticamente no existía, no había penetración de Internet comercial en España, entonces la revolución ha sido muy rápida, se ha crecido de una manera como se ha podido y lo que nos planteamos es eso, ¿quién está gestionando esos acuerdos? Porque ahí nos hablan de múltiples agentes, ¿no? Modelo de múltiples agentes, pero ¿cómo se llegan a esos pactos? ¿Cómo se llegan a esos acuerdos? ¿Es transparente esos acuerdos para los usuarios o no? Bueno, son acuerdos de nivel de servicio fundamentalmente, no es que no sean transparentes, es que generalmente no interesa a nadie si llegas a un acuerdo en el que te vas a cambiar en no sé cuántos gigas de información y demás, no hay nada oculto, ¿no? El problema es que lo que se convierte en una gestión de comunicaciones, de datos, de routers y demás, trasciende, ¿no? Es decir, oye, ¿quién es el que se encarga de que no sé qué contenidos de Rusia no lleguen por spam a Sudamérica, ¿no? Y parece que se les mira a las operadoras que gestionan esos datos, ¿no? Por un lado o por otro, si lo cortas te dicen que espías y si no lo cortas te dicen que es el responsable, ¿no? Yo creo que es un poco el intercambio de esos tres o por lo menos de esos dos niveles de gestión de internet que se mezclan, ¿no? Y te vienen los equívocos, ¿no? Por lo menos la parte nuestra. El debate está abierto, podéis intervenir en cualquier momento y también nuestros espectadores, las personas que nos estén viendo, pueden lanzarnos preguntas y comentarios utilizando el hashtag DDIVA14. Los estaremos monitorizando y procuraremos darle respuesta o recoger los comentarios que nos hagan llegar. Repito, el hashtag DDIVA1114 y al internetVA1114. En ello, ¿querías comentar? Sí, si me permitís, centrándonos en la pregunta que has lanzado ¿Quién manda internet? Que es una pregunta sencilla, pero desde mi punto de vista no tiene una respuesta sencilla. No es tan sencillo como la pregunta y yo no estoy de acuerdo en qué manda Estados Unidos desde un punto de vista tan simple y directo. Creo que para analizar quién manda internet yo creo que hay que verlo como una serie de actores que tienen fuerzas, fuerzas de poder entrelazadas entre ellos. Al final es una red de poder también. Una red de poder que tiene muy pocas variables. Para decir, hay una variable que es quien paga. Y ahí hay diferentes escenarios, diferentes grupos, porque los grandes operadores de telecomunicaciones están pagando. Pero los usuarios esos 2.200 o 2.300 millones también de alguna forma están pagando. Por una parte está quien paga. Por otra parte están los que los que se benefician de la red, los que se benefician de internet, que no tienen por qué ser directamente los que pagan, pero se están beneficiando. Y por una última pata que creo que es fundamental son los perjudicados. Los perjudicados por diferentes aspectos de internet, de esas tres capas, tanto de comunicación, sobre todo de contenidos. Los que están perjudicados por alguna situación. Entonces eso hace una red, una malla de poder muy compleja que puede definir el escenario de influencia. Los que manuen de internet son los que más influyen. Y no es sencillo de analizar. Depende de cada una de las situaciones. Con la situación particular de que actualmente hay un monopolio, no hay alternativa a internet para muchos de los usuarios. Internet es única. Si hubiera varias alternativas a lo mejor se podría decidir. Pero solo simplemente, a mí me gustan los datos, por la información profesional me gusta analizar mucho los datos. Os voy a dar solamente un dato para ver hasta dónde puede llegar la alternativa. Se estima que por cada milisegundo de penalización en el acceso a los sistemas, a las operaciones de mercados, por cada milisegundo que los operadores de mercados pierden para generar operaciones bursátiles, pueden estar perdiendo 100 millones de dólares al año. Por cada milisegundo. ¿Qué quiere decir? Que los grandes operadores de compraventa de valores se han creado sus propias redes para acceder a los mercados y para conseguir unos ahorros de milisegundos que a ellos les suponen cientos de millones de dólares al año. En esa situación han creado alternativas. Pero para el resto de los mortales no tenemos más alternativa que entrar en internet y para conectarnos al escenario global. Yo no estoy de acuerdo contigo en lo de que no mandan los americanos. Estoy de acuerdo con él, lo primero. Y en el segundo nivel también. ¿Dónde está el principal proveedor de búsquedas? ¿Dónde están los principales proveedores de redes sociales? ¿Dónde están los principales proveedores de comercio electrónico? Bueno, en este caso ya no sé si está algún chino ya a la altura de Amazon o similares, pero no le quedará mucho, eso es verdad. Pero a día de hoy, y los usuarios, comentabas los usuarios, los usuarios, ¿qué servicios utilizamos? En la mayoría de americanos. O sea que yo discrepo mucho que de momento no... De momento siguen mandando, en mi opinión. Sí, desde ese punto de vista, yo creo que está claro, estamos en manos. Y no hablamos de búsquedas. O sea, Google puede hacer lo que quiera con nosotros. O sea, ese sí que manda. El algoritmo famoso de Google que desconocemos, que usamos en España prácticamente de forma monopolística, porque es el 90 y muchos por ciento, nos hacen un cambio y nos cambia en nuestra vida sin darnos cuenta. No manda más Google que muchos otros operadores que podamos pensar. Pero a veces de todo tipo, ya no hablo solo de servicios. Bueno, pues yo, como es un debate, voy a discrepar un poquito con todos. Para eso estamos aquí. Y voy a responder muy concretamente a la pregunta. ¿Quién manda en Internet? Pues no manda nadie, diría yo. Es evidente que a nivel técnico hay alguna serie de convenios internacionales por el que al final cada uno de nosotros se puede comunicar con el resto del mundo. Y esto sí que es cierto. Y en ese sentido, pues, hay los organismos mundiales que se han mencionado aquí. Pero la grandeza de Internet, y Internet ha supuesto una revolución bajo mi punto de vista equiparable a la invención de la imprenta, que nos ha dado un poder a los ciudadanos, a los usuarios en definitiva. Y son estos los que mandan a Internet realmente. El ejemplo, por ejemplo, de Google. ¿Manda mucho Google? Bueno, Google digamos que puede influir mucho en todo lo demás, puede conocer muchísimo nuestros datos, etcétera, etcétera. Pero realmente los que le damos el poder a Google somos todos los usuarios. ¿Vale? Y eso es tanto como decir que nadie manda por la dispersión de poder que hay en todo esto. ¿A partir de eso se pueden hacer cosas o se deben hacer cosas? Yo diría que precisamente el éxito de Internet está en la apertura y en esta falta de gobernanza. ¿Se deben cuidar ciertos aspectos? Decididamente sí. Se debe regular porque todo esto es un mundo nuevo que está bastante desregulado con los peligros que se concierne. Y sí que los gobiernos deben realizar algunas regulaciones que sin duda se van a realizar. Y bueno, pues estamos hablando constantemente de los peligros de la ciberseguridad y el presidente Obama reuniéndose con los principales cíos de las grandes empresas de Estados Unidos. Que por cierto, es una preocupación que en España todavía los gobiernos no tienen y es importante. Pero no nos pasemos con la regulación, no vayamos a matear toda esta apertura y todo este crecimiento que en general ocurre con todos los aspectos en informática. Se deben fundamentalmente a esta apertura, a esta puesta en compartición, ¿no? En puesta para que todo el mundo pueda compartir todo el conocimiento que hay detrás de todo esto. Y esto es uno de los grandes éxitos, entiendo, de la informática y en este caso en particular de Internet. Seguramente tu postura ahora mismo sea con la que más de acuerdo esté. Yo creo que no gobierna nadie y a su vez creo que un poco gobernamos todos, ¿no? Desde los gobiernos, como expresaba antes muy bien, el gobierno americano tiene un poder en las redes de redes que es indiscutible, que no simplemente por infraestructuras, sino por las principales empresas como Google, Facebook, están alojadas allí. A nivel de comercio electrónico, el tema de Amazon, bueno, corre el peligro un poco, ¿no? China estaba anunciando, Alibaba, con su medio de pago Alipay, que está facturando en el 2013, ha facturado ya más dinero que Amazon. Entonces, realmente es un competidor para que en el futuro muestre una política en el acceso a Internet cuando son a lo mejor los primeros que cortan ciertos accesos a la red. Y cuando quería expresar que gobernamos todos es porque esa tercera capa de la que antes nos ha comentado nuestro compañero, esa tercera capa, la generación de contenidos, gobernamos todos, somos los usuarios. Yo creo que Internet no existiría si la concepción del usuario, el usuario es el que genera los contenidos. Yo, bueno, trabajo en la universidad, me gusta la generación de contenidos, generamos contenidos para alumnos, generamos contenidos para empresas, generamos contenidos para usuarios, para más de casa, para niños, para los propios profesores y para todo el público en general, ¿no? O sea, de cualquier tipo de situación económica, intelectual, etcétera, etcétera. Entonces, sin esa generación de contenidos que generamos los usuarios no sería posible que existiese Internet. Si me gustaría, como abogado, ese tipo de contenidos sí que son filtrados muchas veces por gobiernos, por Google. Google puede seleccionar qué es lo que se indexa, qué es lo que no se indexa. O sea, venía viendo ahora en el AVE de Madrid un artículo de Enrique Dans sobre la desaparición de la huella en Internet, ¿no? O sea, ¿por qué hay que solicitarle a Google que se elimine ciertos criterios o ciertas publicaciones, ciertos contenidos de sus motores de búsquedas cuando no lo hacemos a la fuente principal? O sea, si yo publico un artículo en el país, en el ABC, en el mundo, en cualquier periódico, en una página web, ¿por qué no me dirijo a esa página web para que elimine mi artículo y sí que se lo puedo pedir a Google para que lo elimine de sus robots? ¿No? Entonces, ¿qué legalidad hay en todos esos aspectos? Es lo que creo que llevará un poquito el futuro de la gobernanza de Internet respecto, sobre todo, a los usuarios. Es que Enrique Dans no tiene razón en ese aspecto posible, porque la sentencia que hemos tenido conocimiento este año, esta semana, lo que nos permite es acudir a Google. Lo que no nos dice es que no podamos acudir a la fuente. Ojo, que es que no es excluyente. No, no es excluyente. Claro, entonces el debate que se está teniendo, no, no, pues acude al buscador y no a la fuente. No, no a la fuente no. Puedes acudir a la fuente también, por supuesto. Por centrar el tema para las personas que nos estén viendo, si puedes sintetizar en unos segundos la sentencia de qué va el tema. Lo ha comentado Ed ya, pero bueno, consiste en la posibilidad que se nos permite a partir de ahora de acudir, basándonos en la normativa europea, a Google o a otros buscadores a los que se les puede aplicar la normativa europea, acudir a ellos para eliminar información referida a las personas físicas, es decir, a datos personales que maneje Google. ¿Es lo que tiene relación con el derecho al olvido? Es lo que se llama el derecho al olvido. El derecho al olvido jurídicamente no existe con ese nombre, pero se conoce como eso. La posibilidad de acudir a un buscador para eliminar información que está ofreciendo, aunque, no solo no, pero es verdad, aunque no se elimine en la fuente. Ojo, ¿qué es lo que pasa? Que una cosa es el buscador y otra cosa es el editor. El editor puede ser un periódico y está amparado en la libertad de información y tener un interés periodístico que un buscador considera al tribunal que no tiene. Entonces, por eso es distinto. Claro, ya entiendo que hay un debate enorme en esto, por supuesto. Jorge, la visión de los usuarios, porque claro, aquí estamos hablando de una serie de empresas, de organismos, de regulación, pero al final, el usuario final, ¿cómo percibe todo esto? Bien, el tema de la gobernanza, al final yo lo veo más como nadie gobierna, pero todos gobiernan. Es decir, cada uno tiene su peso dentro del control de Internet. Los países, como ha dicho Benjamín, Estados Unidos, por el origen de Internet, tiene su peso ahí. Luego hay países como China que están haciendo su propio control y manejando qué información es la que aparece en Internet respecto de lo dentro del país. Luego están las grandes corporaciones, que al final son las que están manejando la información que nosotros estamos proveyendo como usuarios. Que Google pueda mostrar datos o conservar datos, información y que tengamos ahora que decirle, oye, por favor, ¿puedes borrarlo? No sé, es un poco fuerte el no tener control como usuario de quién tiene mis datos. O que te digan que sí, que lo puedes controlar, pero a mí me parece que no está muy claro. Luego los usuarios somos los que proveemos la información, pero a veces me parece que estamos siendo un poco dirigidos hacia qué es lo que queremos. ¿Dónde está la libertad? O por ejemplo el tema de la libertad de expresión. Los estados están muy alejados del sector tecnológico. Están muy alejados cuando proponen leyes que están un poco distantes de lo que hay en Internet. Porque están regulando como para el patio de su casa. Todavía no se han dado cuenta del poder que hay en Internet. Falta una regulación internacional para el control de la ciberdelincuencia. Que hay un tío en Argentina, el otro día vi una charla de Chema Alonso, en el que contaba eso de hay un tío en Argentina que está utilizando servidores de distintos países y te está controlando tu ordenador. Vale, vete tú a la policía y di que haga algo. ¿Hasta dónde llega? Entonces, como usuario siento cierta angustia. No sé si es angustia la palabra, pero qué bien que yo puedo poner todo lo que yo quiera, pero qué mal que me gestionen qué es lo que yo puedo ver. ¿Dónde está esa libertad? ¿Dónde está ese control? ¿Quién tiene que controlarlo? Hay un foro sobre la gobernanza que ha emergido a raíz de las Naciones Unidas en 2005 y este año se han juntado en Brasil, por mediación del gobierno brasileño, se han juntado todos los actores que podrían tener algo que decir dentro de este mundo. Y hay gente tan representativa como gente de Facebook hablando sobre libertad de expresión y sobre... hay un documento en el que explican sobre cómo manejar los datos y todos sabemos cuál es la política de gestión de datos que tiene Facebook y cómo la cambia según les interesa. Bien, todos tenemos voz, pero ¿quién controla? Bueno, pues es como todo. Todos hablamos, todos proponemos ideas, pero ¿quién es el que al final firma y dice esto es así? No hay nadie. Internet es... que es lo bueno que tiene, es la libertad de que esté ahí y quizás hay gente que todavía no... o hay actores dentro de este mundo que todavía no están a la altura de poder tratar con toda la población y explicar claramente cómo controlar o qué es lo que se puede hacer. Y luego supongo que hablaremos de las distintas noticias que ha habido esta semana como... Más adelante en las novedades. Actualidad jurídica. En la situación de actualidad jurídica. Yo me estoy hablando bastante con lo que ha comentado Jorge, que al final, bueno, estamos ahí, hay muchos actores, yo creo que no hay ninguno que tiene el bastón de mando, pero bueno, digamos que si partimos decir que los usuarios estamos ahí porque queremos y somos libres de hacer lo que queremos, hasta este punto tenemos nuestra capacidad de mando y también de influir en lo que puede pasar en el futuro en Internet porque un poco las demandas de los usuarios o nuestro comportamiento pues determinan en parte, no digo totalmente, esa evolución. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí, evidentemente hay otros actores que nos condicionan, influencian, es decir, cómo funciona todo esto. Un tema que nos he comentado, es decir, la censura, es decir, hay países, es decir, que se censura el acceso a Internet, no es nuestro caso, pero hay, creo que ha sido recientemente poco en Turquía, que, bueno, censuro, es decir, hasta qué punto eso es, es quién manda, bueno, mejor eso no es mandar, eso es, es directamente censurar, pero bueno, es un punto, es decir, que ya está, bueno, modificando el comportamiento que puede ser natural de una red libre, como pudiéramos concebirla en un mundo ideal. Por otro lado, otro tema es el tema de la neutralidad, de acceso a Internet, es decir, cuando hablabas antes del tema de operadores, es decir, se debate a veces, sobre todo ahora, pues en el tema de Estados Unidos, hasta qué punto, pues si pagas más, pues vas a poder tener mejor acceso o más rápido a unos contenidos o a otros. Pues bueno, ahí los operadores pueden mandar, es decir, condicionar, en función de lo que un usuario quiera pagar, acceder a unos contenidos o a otros. Por otro lado, Google, es decir, ya lo hemos comentado antes, es decir, Google, es decir, hasta qué punto te manda, no sé si te manda, pero influye mucho, o sea, porque al final hace que tu comportamiento, lo que tú visites o eso, es decir, en gran medida. Y luego, por último, es decir, Internet es una red libre, que hace lo que quieres, pero bueno, es decir, el debate también está ahora del tema de legalidad, de hasta qué punto, si tuiteas algo, te puede venir, pues un juez y... Es decir, al final hay muchos puntos, aparte que tener en cuenta. Bueno, lo primero que pedimos es perdón, por mi entrada triunfal y carrera, como siempre. Totalmente de acuerdo contigo, Antonio, me estás planteando, de hecho, yo me he apuntado aquí, realmente a lo mejor la pregunta es otra, ¿no? O sea, no es quién manda, sino cómo lo regulamos. O sea, igual la pregunta es, ¿cómo ponemos orden a todo esto? Porque quién manda, está dando las respuestas. Pues manda, no sé, pregúntalo en China a ver quién manda, lo tienen muy claro. Y pregúntalo en Turquía, ejemplo que decías, está muy claro. Pregúntalo en el ámbito de búsquedas de Google, está muy claro. O sea, cada uno manda en su parcelita, ¿no? Quizás el problema lo tengamos, yo hago la siguiente reflexión, a ver si estás de acuerdo o no. Quizás el problema venga por nuestra forma de ser como seres humanos, ¿no? Que tenemos, históricamente, estamos acostumbrados a medir tangibilidades, ¿no? Cosas que se tocan. O sea, hay leyes físicas que miden las cosas, incluida la propiedad, ¿no? O sea, nos sometemos a una serie de modelos, ¿no? Establecidos, de hecho, y ya no hablo de gobernanza, sino, por ejemplo, el modelo de negocio que se extiende al concepto de gobernanza. ¿No creéis que estamos muy acostumbrados o, de hecho, ha habido grandes varapalos mercantiles en negocios, ¿no?, en ámbitos de producción, en cuanto que nos hemos obsesionado en desarrollar digitalizaciones de modelos, ¿vale? Hemos digitalizado modelos, digitalizamos modelos de negocio y los llevamos al ámbito digital, cuando a lo mejor lo que hay que estar es trabajando en cómo desarrollar un modelo digital. O sea, posiblemente, el negocio, y hablo del caso de la música, el caso del cine, el caso de la editorial, lo que seguimos haciendo es trasladar al ámbito digital un modelo. En el caso del gobierno es lo mismo. Estamos trasladando normas de medición, de control, de gobernanza, de legislación, que conocemos, que tienen ámbitos espaciotemporales, ¿vale? Los lanzamos a un entorno que de espacio tiene poco y de temporal menos, ¿no? En lo que hablábamos del derecho del olvido, que estábamos tratando, me parece un punto muy interesante, ¿no? Imaginaros esta sentencia que ha habido hace poco en este señor, que se le permite bien, esto de Estados Unidos se me ha de besar, cuando ven estas sentencias europeas, ¿no? Imaginaros si nosotros, no sé, a mí quién me permite o quién me impide ahora trasladar, imaginaos, en un caso, y no quiero, pero no sé si me viene a la memoria, por no poner el partidista, ¿no? Pero, por ejemplo, el PSOE, un momento dado, hace ya años, pues no a la OTAN. OTAN no. Entro de gobierno, OTAN sí. Oye, bórramelo, bórramelo, porque no quiero que haya malas interpretaciones de... Pues no, o sea, nadie se plantea, vamos a borrar todas las enerotecas y todos los periódicos, pues sí se plantea. ¿Y se podría hacer? Y alguien diría, vamos a la fuente, porque estamos hablando de Google como buscador, ¿vale? Pero, ¿y una fuente digital? ¿Y si la fuente es digital? ¿Se sometería a las mismas normas que hubo un periódico? ¿O alguien le obligaría a decir, no, no, borra todos estos, no puedes utilizar todo? Oye, en este momento esto era cierto. Y yo lo tengo ahí en mis fondos editoriales, digitales, y ahí queda. O sea, porque estamos hablando de un buscador, pero si hablamos de una fuente... Entonces, yo creo que el problema va, y no quiero quedarme en detalle, ¿no?, sino al origen. ¿No creéis que el problema está en lo que estoy planteando, que desarrollamos digitalizaciones de modelos y no nos esforzamos en trabajar en modelos digitales? En cuanto a la preocupación que decimos en 2005-2008, bueno, los franceses ya a mediados de los 90, ya empezaban a plantearse temas sobre la gobernanza, sobre el control. Pero en 2008, Francia, y ya tengo anotado aquí, que es que desarrolla el libro blanco sobre la defensa nacional francesa, ¿vale?, el estado, y así mete un asiento donde dice, define a internet como recurso fundamental e infraestructura vital, ¿vale? Y evidentemente intenta poner puertas al campo. ¿Y qué las puede poner? ¿Y cómo se ponen? O sea, el problema es que tenemos modelos físicos sujetos a normas de espacio-tiempo y las lanzamos a un entorno que cómo digitalizamos esos modelos. Creo que ese es el problema, yo pienso. Esto me da pie a invitar a Victoria a que nos dé la visión desde las empresas, desde la industria, claro, porque... Sí, la respuesta no la tengo. ¿Quién manda? Yo no lo sé. No, pero... La visión desde, claro, desde las empresas, estamos hablando, apuntaba Oscar, el tema de cómo digitalizamos modelos, o vamos a un modelo digital o digitalizamos modelos analógicos, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Y es un debate muy interesante. ¿Y cómo se percibe esto de la gubernanza? Si es que se percibe, porque a lo mejor las industrias son conscientes de que internet ha cambiado las reglas del juego completamente, pero no se han planteado cómo les afecta a quién gobierna, que una decisión tomada en Estados Unidos pueda tener un impacto vital sobre una empresa en España, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu percepción del tema? Bien, yo veo a internet, el valor que tiene internet es que nace global. Y dentro de esta globalidad ahora los modelos de negocio a nivel económico se están transformando. Hay organismos como el Organismo Mundial del Comercio, que es donde se rigen, se hacen tratados a nivel de comercio internacional y es lo que está operando ahora en todo el mundo, es lo que estamos viendo. Yo lo que veo desde la economía es al usuario que las empresas hoy por hoy transforman sus negocios porque tenemos delante a dos millones y medio de clientes potenciales. Entonces son los que conforman el comercio. Y la empresa tiene que crear espacios para poder llegar a esos clientes potenciales y esos espacios tienen que ser de una comunicación bidireccional. Es la única manera de que tenga éxito el modelo de negocio. Si nosotros somos capaces de conectar con el usuario, que ese usuario reconozca que la empresa ofrece una información veraz, fiable del producto que está vendiendo en ese momento, una empresa responsable, una empresa que tiene un reconocimiento en la red, pues el comercio electrónico irá bien, irá más. En España el comercio electrónico despunta poco a poco, vamos bastante retrasados con respecto al resto de Europa, con respecto a América, pero bueno, ya vamos haciendo algo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer hincapié en crear espacios, espacios de información bidireccionales con los usuarios y con las empresas. Si somos capaces de hacer eso, yo creo que tendremos mucho terreno ganado. Apuntaba Oscar en su intervención anterior un tema que a mí me parece bastante preocupante, que es el tema de la ciberseguridad y las infraestructuras críticas para una nación. Es decir, el tema de la gobernanza, quién manda, cómo se gestiona Internet, tiene mucho que ver con que Internet se ha convertido en una infraestructura absolutamente crítica para cualquier país. No solo por los temas de seguridad, sabemos que se están desarrollando guerras electrónicas ya en Internet, no reconocidas, pero que se han desarrollado, que hay países que tienen sus equipos de ataque, etcétera, y que tienen un impacto brutal sobre la economía. No sé si queréis apuntar algo sobre este punto, es decir, la relación entre ciberseguridad y cómo se gestiona Internet, y cómo o qué deben hacer los países y qué se está haciendo si queréis focalizar desde España en este punto. Sinceramente, en España, no lo sé, sinceramente no tengo la respuesta, no lo sé. O sea, sí sé que el interés que se está desarrollando, os decía, en Francia, pero, vamos a ver, realmente lo que estamos hablando es de temas de seguridad ahora. Ya no hablamos de gobernanza. Creo, creo, no es lo mismo. Es como cuando preguntabas el tema de las empresas, el modelo empresarial, pues que hay un problema grave. Las empresas pueden tener un foco muy digital, muy modelo electrónico, muy abierto, muy vamos a avanzarnos a, pero su modelo económico, su cuenta de resultados es analógica, tremendamente analógica. Entonces, lo que va a llegar, y las empresas se rigen por la cuenta de resultados. Entonces, al final, lo que prima es eso. Y la cuenta de resultados, ¿a quién está sometida? A un modelo de control analógico también, que es un gobierno, que es el que manda. Y es el que, Ministerio de Hacienda, un gobierno o un mercado determinado, que es el que te va a trasladar, ¿no? Bien, lo que estás apuntando ahora, ese es el problema en cuanto a empresas. En cuanto a gobiernos, el problema de los encontrarnos es que la seguridad es el bastión de lo que se elege para un gobierno. Y, de hecho, la referencia que daba de Francia es evidente, ¿no? Que lo traslade a su libro blanco de control de seguridad de la nación, ¿no? Ese es el hecho, vamos, creo que Francia va a la cabeza, ahora mismo, en Europa, de estas cositas, sobre nosotros, desde luego, pero el concepto seguridad va vinculado al concepto control y regulación. No lo sé, y antes la pregunta, creo que no. O sea, de hecho, en regulación nosotros andamos como andamos, España, pero posiblemente en seguridad andemos bastante mejor. Y se están desarrollando cosas, yo creo que un poquito a la cabeza, ¿no? Porque te preocupa y porque estás en tu entorno y porque Internet pierde, como mercado físico, pierde ese concepto. Entonces, ya realmente se da la paradoja de que yo quiero una regulación, quiero un control, pero a la vez lo que quiero es seguridad y me aprovecho de que no tengo ese control hasta cierto punto para poder desarrollar mis reglas, ¿no? Bueno, es que nos habría dado una respuesta en esa línea, sinceramente. Yo creo que el aspecto de seguridad en Internet es otro debate totalmente paralelo. Creo que no tiene que ver con lo que estamos hablando por la razón sencilla de que Internet podría ser un campo de batalla de esas guerras de las que hablas tú. Como campo de batalla, pues lo que tiene que tener un campo de batalla es que resista y que no se hunda, ¿no? Para que las batallas se libren con libertad de los diferentes bandos. Desde ese punto de vista creo que Internet, desde un punto global, es suficientemente resistente para aguantar casi cualquier situación. Y eso llegará el día que se caiga Internet. Pues cuando llegue ese día tenemos un verdadero problema. Y ese yo creo que es el tema. No de que Internet sirva de canal para las diferentes guerras cibernéticas que ahora mismo hay. Yo voy a disculpar un poquito. Vale, yo creo que sí que está muy relacionado la gobernanza con la seguridad en Internet. Internet se puede caer y va a ser un problema si se cae. Es decir, ¿por qué es tan preocupante el tema de la seguridad en Internet? Pues porque empresas y usuarios y ciudadanos cada día estamos más conectados. Cada día delegamos y utilizamos Internet como un instrumento para casi ya prácticamente para todo. Ya incluso los contadores van por Internet y demás. Las empresas en su afán económico y porque el tema es complejo, pues yo creo que están dejando un poco de lado a seguridad. O no se trata como se debiera. Nosotros, por ejemplo, como operadora, ¿qué pasa? Hombre, pues tienes el control de las redes. Con el control de las redes puedes hacer muchas cosas. No es que pudieras, pero como todo va por electrónico, todo lo podrías controlar. Y entonces, bueno, pues podrías meter mucha seguridad en las redes. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo? Hasta que te dejen. Hasta lo que te dejen o lo que te diga el gobierno. Es decir, yo podría mirar los correos de todo el mundo que manda correos. Por supuesto que los podría mirar. ¿Lo hacemos? Pues no. No, porque nos tememos que es delito. ¿De acuerdo? Pues no lo tememos que es delito, ¿no? Y probablemente... Y podríamos hacer muchas más cosas, ¿de acuerdo? Incluso con la posición del usuario cuando alguien se conecta a Internet. Oye, ¿qué tú sabes dónde estoy cuando me conecto a Internet con el móvil? Claro que lo sé, si no, no te podría acusar la llamada. Hay cosas que es mejor que no recordéis que se pueden hacer. Pero es verdad, ¿no? Entonces dices tú, oye, pues en el tema de seguridad, y acordaros que estamos cada vez más, está la sociedad conectada a Internet y resulta que alguien ha puesto el ejemplo, un tío en Argentina viene a un servidor de Rusia, nos puede tirar el país. Y dices, oye, pues habría que tener cierto cuidado, ¿no? Y dices, bueno, ¿y quién se encarga de meter seguridad? Hombre, pues yo se la puedo vender a mis clientes. O meterla en el paquete. Pero, hombre, yo creo que ya es un problema a nivel de Estado y es así como se está tratando, yo creo que justamente, o con razón. A mí me gustaría pensar que no tiene que ver, me gustaría pensar. Yo creo que... Estamos hablando de que seguridad y gobernanza no tienen que ver. Hombre, yo, por la última afirmación... El Ministerio del Interior está en el Gobierno. Ya, ya, pero por la última afirmación que has hecho, yo le vendo seguridad. Al final resulta que la seguridad, si va muy unido a gobernanza, a control, a legislación, a modelo regular, ¿no? A red de regulación, no está que se va a poder comprar. O sea, va a haber gente que va a tener mejores modelos que otros. El problema es que a la ley se va a poder... Pues será triste, pero cuando vas a tal, hay guardia de seguridad y hay gente que lo controla. Yo no tengo guardia de seguridad en casa, ni tengo una cámara de seguridad en casa, no sé si es bueno decirlo aquí en Internet. Pero hay gente que tiene dinero y tiene más seguridad y otros no. Y entonces dices, tú veis que todos deberíamos de tener seguridad. Entonces la seguridad la tienes que unir a la gobernanza. Claro, lo que no puede ser es... La seguridad debe de ir regular, pues claro, la gobernanza, pero no unida. Bueno, tiene una parte muy importante, no es lo mismo, por supuesto, pero una parte muy importante de la gobernanza es la seguridad. De acuerdo, si no, pues tendrás que pagar por ella. Es como si te vas a la selva. A mí. No, yo lo que quería es aclarar algunas cosas y es... Una de ellas es, vale, estamos utilizando los mismos medios físicos de intercambio de información para enviar información vital, por ejemplo, de infraestructuras energéticas y spam. Entonces, desde el momento en que eso es lo bueno que tiene Internet y lo malo. Es decir, lo bueno de Internet es la gran flexibilidad, el haber crecido con protocolos que han surgido, digamos, del uso, no se han impuesto, sino que se han utilizado, y la cantidad de posibilidades que da tiene una cara B. Y eso no podemos olvidar. Es decir, por un lado están infraestructuras críticas, por otro lado está comercio, datos, transacciones económicas, muy importantes, pero digamos que están separadas, datos personales, y luego está todo lo demás, que es millones de tipos de cosas diferentes que circulan por Internet, que a lo mejor lo más claro que podemos entender es el spam, eso que nos amarga la existencia todos los días y que consume esa cantidad tan enorme de enso de banda. Entonces, a lo mejor Internet ahora mismo es una especie de monstruo que tiene dos caras, una cara, un doctor Jekyll y un mister Hyde, una cara muy bonita, muy buena, de libertad, que también tiene su cara B, porque sí que es verdad que no podemos poner puertas al campo, bueno, se puede, pregunta a los chinos, si se puede poner puertas al campo a los contenidos. Yo he estado en China con mi ordenador, y... Venga, dale. Y no, y no iba, o sea, se puede controlar lo que te dé la gana, los contenidos, puedes filtrar, puedes quitar, puedes poner, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero por un lado, eso está lo que digo, que está Internet por un lado, la gran flexibilidad, las grandes posibilidades que tiene, y sobre todo económicas, aprovechadas sobre todo por Estados Unidos. Porque si miras el volumen económico de negocio, es USA, y China. Pero los chinos son suyos, porque es que su alfabeto es difícil. Yo creo que habré por lo menos dos áreas nuevas del debate, ¿no? Por un lado, nos estás apuntando a que estamos hablando de Internet como que fuese única. En realidad estamos hablando en todo momento hasta ahora de lo que es la Internet superficial, de la punta del iceberg. No estamos hablando de la Internet profunda, ¿no? Que probablemente todas estas regulaciones y todos estos temas que estamos hablando funcionarían de otra forma, y luego seguro que Emilio nos apunta algo en ese sentido. Y luego has apuntado un tema que es el filtrar según qué información y a lo mejor priorizar. Es decir, la Internet de dos velocidades en línea con un tema absolutamente de actualidad, ¿no? A raíz del borrador de propuesta que ha presentado ayer la FCC, ¿no? No sé si os animáis a comentar lo que es el tema de la Internet de dos velocidades en relación a lo que decías. Está el principio de neutralidad, que yo creo que es el que no se debe romper, ¿no? Es decir, que un proveedor no me impida el acceso a la página web de otro proveedor para cambiarme de proveedor, que sería el ejemplo. ¿Eso ha pasado alguna vez? No, no, pero es el principio que no se debe romper. Que te va a ver, miras... Que mira el tipo, y va a poner un ejemplo con nombres y tal, y... De ese principio no se debe romper, pero yo creo que la Internet de dos velocidades... Bueno, yo creo que... Ahora entramos en el león. Yo creo que la neutralidad no se debe romper. Es decir, si estás pagando, si uno es un usuario y está pagando por ese servicio, no debe ser el proveedor el que decida por mí dónde puedo entrar y dónde no puedo entrar. Y luego está el tema de la Internet de dos velocidades, que yo creo que eso es, en mi opinión, imparable. Pero bueno, también por la vía de los hechos, no por las necesidades. Antonio, ¿te pagas? No, bueno, a ver, el tema de la neutralidad de la red. Hombre, cuando dice la red tiene que ser neutral, le dices, hombre, por supuesto que tiene que ser neutral. Bueno, eso no lo dice. La misma palabra lo dice. Neutralidad tiene que ser. A ver, el debate no es si un... Que te prohíban acceder a unos contenidos u otros, eso pasará en China, aquí, que yo sepa, de momento no pasa, ¿no? El tema del debate de la neutralidad de la red era decir, oye, si todos tienen... Si pagando más, pues tienes derecho a un mejor acceso. Se supone que es un acceso de los proveedores, porque de la parte de los usuarios ya pasa. Y nadie se lleva la... Tú cuando pagas a tu operadora 100 megas, pues pagas más que el que paga por uno. Y el que tiene 100 megas, aquello vuela. Y el que tiene uno, pues hombre, tampoco va tan mal. El operador se conecte. Pero bueno, eso pasa. Y nadie se echa las manos a la cabeza. Ahora, Oscar está en Japón vendiendo contenidos de vídeo. Y dice, oye, yo quiero vender contenidos a mí que estoy en Argentina. Pero dice, pero no puedo, porque la internet, que yo os he dicho que es un montón de redes, pues tiene que pasar por la de Asia, por la de Rusia, por la de Francia, por la de España, hasta que llega la mía. Y me dice Oscar, pues yo no puedo vender vídeo. ¿Por qué? Porque en Francia tiene mucho retardo y en Alemania es una castaña. Y dices, oye, pues a mí se me ocurre que yo te tiro una red desde Japón, que estás tú con tus contenidos, hasta España, y tú me vendes a mí los contenidos. Y de repente me dice este al lado, y dice, oye, déjame utilizar a mí también tu red. Y gratis. Y dices, joder, pues entonces casi, casi que lo dejo. ¿No? Entonces, oye, la neutralidad de la red, tal como lo cuentan, yo siempre pienso que neutralidad es una palabra muy bonita, que hay que respetarla, y todos tenemos que ser neutrales, por supuesto, pero, joder, las redes tienen un dueño y se puede hacer negocio con ellos. Y es la gracia de la gente que tira redes porque tiene una empresa para explotar. A mí, personalmente, como usuario, me preocupa bastante el tono hacia dónde va, el problema de las dos velocidades. ¿Por qué me preocupa? Porque estoy viendo que lo mismo que hay en el mundo real, de primer mundo y segundo, de tercer mundo, se va a llevar a Internet. Estoy radicalizando bastante. No es que vaya a ser de mañana, vamos a ser así. Pero ya directamente... Yo creo que ya, sí, sí. No es de mañana, es hoy. Sí, pero ya... Vale, yo de acuerdo que como usuario puedo pagar la conexión acorde a la nada que me llega, ¿no? Pero el hecho de que las operadoras o los proveedores de servicio puedan gestionar a qué usuarios le van a dar mayor ancho de banda o menos según lo que necesiten, en principio es muy bonito porque con el ejemplo que has puesto no hay ningún problema. Tiras la red desde China hasta Brasil, perfecto. Pero el problema es que ya estamos dejando que las operadoras sean las que controlen quién tiene por lo que pagan quién tiene mejor acceso a la red que otros. ¿Quién va a dar servicios? Una señora que tiene su tienda y que no puede pagar lo mismo que puede pagar Netflix, que es la que... Sí, y la que no ha pedido la podcast y nada. No se puede conectar. Pero yo creo que aquí hay... Pero estamos desviando el debate, yo creo, perdóname. Vamos a ver, como usuario, y yo también soy usuario, de lo que estás hablando son de leyes de mercado. Entonces, bien, a mí lo que me parecería preocupante es que la norma que regula, por eso hablaba yo antes de separar la norma que regula al señor que paga dos de la norma que regula al señor que paga veinte fuera distinta. Eso es lo que me preocuparía. Pero que el servicio, que es un servicio de abastecimiento, la norma regula de la misma manera ese servicio. Si tú pagas dos, tienes este servicio. Si pagas veinte, tienes este otro. Pero lo que es preocupante sería la gobernanza. Es decir, el control, la normativa. Esa debe ser la misma para todos. ¿Vale? Estamos diciendo la gobernanza ahora ya no lo vamos a hablar entre todos, sino que las operadoras están ya poniendo unos niveles de acceso según lo que pague el usuario. Con lo cual, la seguridad se ha roto. A lo mejor lo he entendido mal. El problema no está en lo que paga el usuario, sino todo lo contrario. En lo que paga o lo que pueden coartar las operadoras de telecomunicaciones al que genera el contenido. Es decir, si la operadora aptal puede gestionar y dar distinta prioridad a lo que emite o a lo que se transmite a través de Google que hay más genio, por ejemplo, pues claro, es cuando pueden venir los problemas. No tanto desde el punto de vista del consumidor, del usuario, sino del que proporciona los productos. Por eso quería poner el ejemplo de Netflix. Me gustaría dar paso a Antonio Ibáñez, pero antes os quería hacer una expresión. Creo que estáis centrando el debate excesivamente en el tema de las operadoras, pero el tema de filtrar los contenidos y decidir a qué se da prioridad o no, ya se está haciendo el pacto en la gapa de los contenidos. Los Google, ¿quién decide lo que vemos? Entre los dos casi me habéis quitado ya lo que iba a decir. Precisamente es eso. Una cosa es el mercado, es decir, un usuario puede querer pagar más o menos para tener una conexión mejor, más rápida, pero una vez que tengo una conexión, ¿se puede el operador priorizar unos contenidos sobre otros? Priorizo los contenidos de vídeo, priorizo los contenidos de tal tipo. Es un tema también un poco de mercado, pero ¿qué es lo que acabas de decir tú mismo ahora, Fernando? Es decir, Google ya te lo está haciendo. Es decir, ¿por qué harás? Sí, el algoritmo ese, es decir, ¿qué criterios tiene? Te mete su publicidad, ¿hasta qué punto? Es decir, también te está condicionando el acceso a ciertos contenidos. Google te lo está haciendo de una forma, los operadores te lo van a hacer con otras reglas basadas en tipo de web, tipo de contenido, lo que sea, pero no digo que esté de acuerdo ni que me va a parecer bien, pero es decir, eso ya está sucediendo de otra forma, pero lo está haciendo también Google. Claro, era el elemento que yo quería introducir en el debate, es decir, tenemos la capa de abajo que es la red, que está muy bien, pero luego, de facto, al final los usuarios accedemos a través de servicios, a internet. Entonces, quien controla los servicios, aquí es lo que decíamos antes, estamos ante un modelo de múltiples agentes, no, multi-stakeholder. Entonces, quien controla la red tiene el control sobre el cable, como decía Antonio, puede ensupar o desensupar, pero quien nos da el portal de acceso tiene el control sobre lo que hacemos o dejamos de hacer. Si querías poner, además a lo mejor aquí hay alguien que me puede responder. Porque estaba hace unos días en otro debate, similar, en un órgano empresarial, nacional, y salió el tema de, bueno, estoy hablando de hace un mes, cuando salió el tema de WhatsApp, la venta de WhatsApp, y se hablaba de que el modelo WhatsApp, o sea, como empresa, vale o no vale, cuánto cuesta, vale lo que se ha pagado, sí o no, pero a mí me llamó la atención algo que se puso encima de la mesa y que me corroboraron los representantes de las operadoras, unos cuantos, de diferentes operadores nacionales, se trata de un modelo que más del 50% de su facturación se desarrolla en Europa. Y es un modelo que es ilegal en todos los países europeos. O sea, estamos hablando de una empresa que está operando más del 50% en Europa con un modelo que si esa empresa estuviese en Europa no podría hacerlo. Y esa Europa está sujeta, perdón, esa Europa, esa empresa está sujeta a mercados europeos, ¿no? De alguna manera. ¿Qué empresa te refieres? ¿Y qué es lo que tiene ilegal? No lo sé, ahí se lo decía el modelo, el modelo, los emprendedores lo dicen, que es un modelo ilegal en Europa. Si esa empresa se tuviera que sentar en Madrid o en París, no podría, con ese modelo de negocio. Me parece interesante por la visión que tenemos los europeos muchas veces del tipo de negocio y además se engancha con lo que decías antes. En lugar de verlo como nueva regla como un mundo nuevo, lo que hemos hecho ha sido adaptarnos. Entonces yo creo que en Europa estamos en cuanto a ese tipo de cuestiones como muy cerrados, muy cuadriculados y es un buen ejemplo. Es decir, yo no lo sabía, pero si eso es ilegal, el modelo de Whatsapp, si ese ilegal, el que tiene problemas no es Whatsapp. Yo creo que los que tenemos problemas son los europeos y además el resultado se está viendo. Si ves el volumen de negocio en Internet, si puedo decir lo mismo, es americano. Y China. China es interno. Es americano. Y en Europa no hay nada. No hay nada. Es un desierto. Por alusiones antes que me ha hecho Fernando y por dar un pequeño giro a la parte de neutralidad de los contenidos, de la pata de contenidos que siempre hemos hablado desde el principio de Google, simplemente quería lanzar un dato y una reflexión que es que Google solo controla el 4% de los contenidos de Internet. Es un dato que está ahí y está comprobadísimo que la web profunda existe. Eso es algo que está comprobado. Y se estima, porque no se puede saber, que la web profunda corresponde a un 96% de todos los contenidos que hay en Internet. Es decir, quedaros con el dato de que Google solo indexa, solo controla el 4% de los contenidos. Digo yo, el 96% restante que tiene. Algo tendrá, ¿no? Algo habrá ahí. Simplemente quiero dejar eso por la alusión que ha dicho Fernando. Y es un territorio sin ley. Es un territorio sin ley a nivel de contenidos. En la capa de contenidos es un territorio sin ley. En la capa de comunicación está sujeta a la comunicación, las leyes de comunicación de Internet. ¿Qué pasa? Que hay métodos para entrar en la web profunda para anonimizar tanto a nivel de servidor como a nivel de usuario. Pero son las mismas leyes, se siguen los mismos canales de las operadoras. Pero está ahí el dato que Google por H o por B no entra a los contenidos del 96% de la información. Entonces, me preocupa más el dato, no conocía el dato ese, pero sí me preocupa porque si es verdad que en teoría debería de ser así, ¿no? O en punto de vista usuario que las infraestructuras, las operadoras de comunicaciones son neutrales en cuanto a a la filtración de contenidos, mal que mal nosotros creo que todo el mundo usa Google, ¿no? Google nos filtra esos contenidos, pero solamente nos filtra el 4%, en donde ya estamos super editados. Entonces, si no es neutral, ¿no? O sea, yo busco cualquier cosa ahora mismo en Google y si ese término o ese listado de términos relevantes están en páginas, servidores, propietarios de la misma empresa, es normal que aparezcan antes, ¿no? Es una empresa, no es una ONG en este caso Google. Esto creo que pasa con cualquier otra compañía, o sea, bien sea Bing, bien sea Yahoo, tiene que priorizar unos contenidos como empresa para dar unos resultados positivos. Amazon priorizará sus contenidos en función del mercado al que accede, al igual que las hacen las grandes empresas de comercio electrónico chinas, ¿no? O sea, priorizar los contenidos, bien sea por un tema económico de pago, yo te pago más, tú me subes los contenidos, esto ha sido así desde el principio y creo que seguirá siendo así, o sea, el poder económico es uno de los problemas principales a la hora de mostrar el contenido es el usuario final y otro es que mucha gente, a día de hoy, usuarios, piensan que Internet es Google. Entonces, cuando nos quitemos de la idea de que Internet es solo Google, sí podríamos avanzar en cuanto a los contenidos, mucha gente me dirá, no, no, yo creo que es así, ¿no? Matizar que eso que dices de DIV, de Internet Profundo, no se indexa porque no quieren, es decir, la mayor parte de esos contenidos precisamente y esos protocolos están ahí para ocultar todo ese tipo de transacciones que muchas veces ni siquiera son legales, porque lo que es ilegal fuera de Internet lo es dentro de Internet también. Pero no todo lo de la web profunda es ilegal, eso es un mito que tenemos que... Pero sí que es cierto que hay menos interés porque tú tienes interés en que se te indexa en Google y puedes conseguirlo. Entonces, si no está... Si estás en la profunda es porque no quieres. Es porque no quieres. Lo que pasa es que como ha dicho Fernando al principio hay tres niveles, ¿no? El nivel de los caminos, de las telecomunicaciones, ¿no? Que es un nivel básico y que es necesario y muy importante. Luego está el nivel de los servicios que es el software que hace que todo eso funcione y está el nivel de los contenidos, ¿no? Entonces, intentar poner desde un punto de vista de gobernanza, de seguridad, de neutralidad, etcétera, etcétera, los tres niveles al mismo nivel no tampoco funciona, ¿no? Porque no es lo mismo. Yo, si no me gusta Google me puedo ir claramente a Yahoo. Pero irte de unas autopistas de la información a otras no es tan fácil, ¿no? Sobre todo cuando el contenido pasa, vete tú a saber por dónde. Entonces, en este sentido donde quiero ir a concluir es que las telecomunicaciones, las redes de telecomunicaciones se deben concebir como un bien público. Un bien público que tiene que estar regulado y que el regulador, el gobierno, tiene que lidiar por el interés general para que no se cometan aberraciones en beneficio de determinadas empresas a la hora de filtrar, a la hora de restringir, a la hora de limitar la velocidad de acceso, la velocidad de comunicación de determinados contenidos en beneficio. Entonces, para mí es básico que las redes de telecomunicaciones son un servicio y un bien público que están a disposición del interés general y es ahí donde el regulador, nuestros gobiernos, tienen que tomar conciencia para no permitir hacer cosas que perjudican a la sociedad en general en beneficio de las empresas privadas. Pero los servicios están en otro nivel y si a usted no le gusta Google, oiga, váyase a otro proveedor de servicios que hay un montón pero cuidado con restringir la utilización del camino público de la red porque eso sí que es peligroso. Pero ahí entramos en modelo de regulación y a mí me preocupa, Victoria, David, si los modelos de regulación desde Europa pueden ser un lastre para la economía digital en comparación con los americanos y un poco al hilo de las sentencias que han estado en esta semana de actualidad. Es decir, al final hay un modelo americano, hay un modelo europeo pero vivimos en un mundo globalizado y la economía digital ha de ser necesariamente global. ¿Estamos lastrados los europeos por nuestra legislación? Pues aquí se puede... Perdona. No, no. Se puede hacer demagogia muy fácilmente y lo voy a hacer. Muchas veces nos tiramos de los pelos, ¿no? Es que en Europa tenemos unas normas que lastran yo creo la innovación, no, pero bueno, sí que hay veces que los resultados económicos a lo mejor podemos pensar que los lastran en Estados Unidos o sé qué, no digamos en China para determinadas cosas, claro, pues es que tenemos que ver en qué liga queremos jugar, ¿vale? Si en China se pueden hacer unas cosas y aquí no, no podemos decir que es que estamos lastrados, es que a lo mejor respetamos más los derechos fundamentales. Cuando hay una catástrofe en un edificio de costura de Bangladesh decimos, es que ahí no se respetan los derechos laborales. Cuando estamos hablando de protección de datos, ya sabemos que no es lo mismo el derecho a la vida que el derecho a la protección de datos, pero es un derecho fundamental también. Entonces, claro, ¿en qué liga queremos jugar? ¿Queremos poner determinadas normas o no? Y en Estados Unidos, pues pasa parecido, pero de otro ámbito. Allí el derecho a la protección de datos no tiene tanta importancia, decía antes Oscar que se ríen de determinadas sentencias o que les digan quita esto, quita lo otro, pero allí para la propiedad intelectual no tiene ningún problema para quitar. Eso requeta en Google. Google te quita miles y miles y millones de enlaces todos los días por propiedad intelectual, que es un derecho, pero no es un derecho fundamental como es la protección de datos, por ejemplo. Vuelvo a la protección de datos por ir al ejemplo. Entonces, ¿qué queremos jugar? ¿Queremos proteger los derechos fundamentales o queremos jugar en otras ligas? ¿Tenemos que hacer lo que hacen los americanos o podemos poner determinadas normas? Pues hombre, este caso, por ejemplo, es una forma desde Europa de decir, vale, si usted viene aquí a ganar dinero, me parece muy bien, por lo menos aténgase a nuestras normas. En la medida de lo posible, que el Internet es bastante difícil en algunas cosas, por supuesto. Pero cuidado, Fernando, porque entuyo que tú estás utilizando el término regulación en un término restrictivo y puede ser todo lo contrario. Es decir, lo que he utilizado del ejemplo de la neutralidad de la red. Oiga usted, yo regulo que usted no puede poner limitaciones de ningún tipo y eso no es restrictivo sino todo lo contrario. Entonces, ¿se va a regular lo contrario? Este es el peligro. Y no solo en Estados Unidos, en Europa va a pasar. Y el modelo que tú dices ¿cómo se lo explicas a China? No, no, si yo no... Yo regulo que usted no ponga y... No, 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 evidentemente tenemos más fronteras en los países. Estoy hablando hablando efectivamente del ámbito regulatorio de la no restricción o no permitir que los que tienen el poder sobre todo esto o pueden tener el poder lo ejerzan en contra del interés general. Que regulación no quiere decir expresamente que tenga que ser restrictivo sino que evitar la restricción. recordemos un detalle que también lo hemos pasado por encima que es el de los 2.200 o 2.300 millones de usuarios que están ahí y estamos intentando hacer algo con la gobernanza de Internet que es tan complejo como meter todo el agua del mar en un dedal porque los 2.200 millones de usuarios al final es un cerebro colectivo formado por 2.200 cerebros individuales y se mueven como tal que no podemos decidir por ellos están usando Google porque han decidido ellos usar Google hay 1.000 millones de usuarios en Facebook porque han decidido esos 1.000 millones darse de alta en Facebook hay 600 millones los que sea de usuarios en Twitter porque han decidido ellos quiere decir que eso no se puede controlar no podemos tutorizar ni tutelar a los usuarios o sea que al final hay un tema no es un tema tecnológico ni es un tema normativo es un tema sociológico un movimiento sociológico que va por delante de todo lo que hagamos al principio de hace unos años había un concepto que se llamaba a lo mejor no es muy conocido es el FOMO es decir el miedo al olvido el miedo a estar desconectado de este mundo y eso fue se derivó en un trastorno que hacía que toda la gente tenía que estar en redes sociales tuiteando absolutamente todo lo que hacía ahora mismo derivado de todas las situaciones de privacidad se está creando un concepto que es lo contrario lo contrario es que se tiene miedo a demasiada exposición miedo a estar demasiado expuesto y estar generando un cierto rechazo entre diferentes capas ¿dónde llegará eso? lo van a marcar los usuarios no vamos a marcarlo nosotros no van a dejar hacerte una pregunta abierta a todos los demás por supuesto ¿estamos empezando a coger miedo a lo que contamos en redes sociales? yo creo que sí a nivel de cerebro colectivo creo que sí pero como un cerebro colectivo de 2200 entes pero una pequeña parte es cerebro colectivo pero está hay una pequeña parte que a lo mejor tenemos más conciencia de cómo funciona esto o somos usuarios avanzados se llama lo X da igual que a lo mejor sí es un cerebro que está madurando es un cerebro infantil que está madurando de forma colectiva está madurando está aprendiendo es una pequeña parte es más los llamados nativos digitales precisamente en eso no nos dan ninguna atención muchas veces son los peores para esto curiosamente los chavales jóvenes deberían que han nacido con internet y saben de qué va esto deberían tener más cuidado con esas cosas y eso otra vez hay veces que somos los que ya llevamos un tiempo entonces sí es verdad en el cerebro colectivo estamos avanzando ahí pero de momento muy poquito preguntaba esto al hilo de las últimas noticias sobre que se va a buscar y a perseguir de forma policial parece ser a personas que viertan determinados contenidos inadecuados en las redes sociales y esto sí que tiene que ver con la regulación y estamos hablando de regular en el espacio de las redes sociales lo que se dice y lo que no se dice y esto está a un paso de otra fórmula pero es que nada cambia nada cambia y cambia aquí la diferencia está en la inmediatez y la capacidad de llegar a millones de personas en un instante pero el tema este del ministro del interior pero si es que oigo usted es que nada cambia es decir es que igual de delito es que yo lo haga en una red pública que lo haga efectivamente lo que pasa es que en la red pública tiene más trascendencia por esto que he dicho la inmediatez por una parte y que llegas a un aumento de personas pero en esto no hay nada nuevo en esto que estamos diciendo de las amenazas de la apología del terrorismo es que es lo mismo hacerlo en tu patio de vecinos digo desde un punto de vista penal o desde un punto de vista delictivo es lo mismo hacerlo en tu patio de vecinos que en internet por cierto que si el señor ministro se va a dedicar a perseguir de oficio las fuerzas de seguridad del estado se van a dedicar a perseguir de oficio todo este tipo de cosas ya podemos dedicar a todas las fuerzas de seguridad del estado y añadidos a perseguir todo esto porque no vamos a tener suficiente y se generarán efectos como el fuente Ovejuna por ejemplo al final llegará eso esa situación y eso va a ser incontrolable porque creo que que se están cruzando los límites sin justificar a los a los indeseables que ponen comentarios inapropiados en internet yo creo que es un problema más cultural que atenta contra o sea que buscar que la culpa sea que esté en las redes sociales los comentarios entonces como ha dicho Jacinto el problema lo puedes tener también con tus vecinos de contar y decir barbaridades y que uno te denuncie ¿no? que entre el ministro en foro coches y ya tiene para todos los las fuerzas de seguridad que estén entretenidas un rato bueno te has quitado la palabra quiero decir que 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 es lo que comenté al principio de que siempre van la legislación va un poquito por detrás que va también acorde a lo que acabas de decir de somos millones de personas que cambiamos que ahora van a perseguir twitter o facebook o van a se va a estar investigando a ver quién dice qué ya saldrá otra cosa saldrá una red telegram donde pongas los mensajes ocultos y hagas un grupo con tus 40 amigos 200 amigos y nos vamos todos ahí y nos vamos todos ahí pero de un día para otro y entonces llegará la siguiente modificación de la ley diciendo no ahora vamos a hacer siempre va a ir un poquillo tarde y creo que es un problema más de oye si alguien está diciendo eso no sé a lo mejor hay que mirar un poquillo que estás en tu sofá diciendo tonterías hay distintos tipos de delitos aquí está por un lado el que acepta la honorabilidad de las personas es decir que tú dices lo que te parece porque piensas que estás en la barra del bar y hay más gente y bueno pero luego están los más importantes y es cuando te roban el dinero a través de la red y eso sí que no digo que el otro no lo sea lo es pero claro no puedes perseguirlo porque lo dices tú todo el mundo hablamos de más muchas ocasiones pero lo importante es el dinero el dinero es lo que realmente es significativo para todo el mundo y si resulta que cada vez la red tiene mucha más relevancia económica una verdadera importancia a nivel mundial en la economía cuanto más relevancia económica tiene más delitos hay más delitos hay pero en ese sentido en robar información que es robar dinero no solo es en que le quiten el dinero de la cuenta sino en robar información de una gran empresa o infiltrarte en una red interna de una gran empresa eso puede hundir esa empresa y puede tener una y eso sí es un delito eso es un delito dentro y fuera de la red lo que pasa es que se usa la red para acabar por ejemplo con la generación confidencial de una empresa y acabar físicamente con esa empresa y eso ya sí que es digamos algo más serio y que tiene que estar o sea las leyes ya no digo la gobernanza de internet las leyes van a tener que tener presente que hay nuevas hay un nuevo universo con unas nuevas reglas físicas que es internet y tendrá que entenderlas y conocerlas porque la empresa ha desaparecido con todos sus empleados y eso es algo que no es de internet la medición la parte física porque una cosa sea delito o leyes o lo sabemos es delito aquí y en Pernambuco matar a una persona o no sé la legislación no es igual a la legislación correcto sí sí pero lo que quiero decir es que porque esté en internet o fuera de internet no el concepto es otro lo que sí que es un problema es que te puede escapar a esa legislación por ese concepto físico de frontera de límite incluso temporal que lo que estaba diciendo espacio-tiempo el comentario de la barra del bar el comentario de la barra del bar nace muere ahí y en la boca de alguien que tú le hagas o no una credibilidad si yo estoy con Antonio en un bar y yo digo algo Antonio me escucha y Antonio dirá Oscar ha dicho pero ya no es lo que es la credibilidad de Oscar es la de Antonio cuando se lo cuente a alguien en cambio fijaros el tiempo en internet se viene de otra manera si uno lo he dicho ahí está entonces tú dices oye Oscar ha dicho fíjate ahí va la gente el concepto cambia el problema también es de alcance no solo de tiempo porque si ellos te ponen a parir en un bar y no te enteras pues sigues viviendo tan feliz pero si te lo ponen en tu twitter te estás enterando y ahí es cuando tú o no has sido afectado hay veces que frivolizamos un poquito pero es una intensidad es decir yo entiendo que pero eso no es una intensidad a lo mejor si por supuesto el delito es exactamente igual pero tampoco es que tenemos por qué dejar que todo el mundo haga lo que quiera es que parece que decimos no sé que no has dicho eso Jorge pero bueno oye pues tampoco pasa nada porque hombre a mí no me hace gracia me amenacen aunque me digan que me tienen que matar o sea creo que es una cosa que no hay por qué permitir ni siquiera quitar la importancia ni mucho menos otra cosa es que el ministro desconozca que eso ya está regulado pero eso es un problema completamente distrito eso no tiene nada que ver eso ya está regulado otra cosa es como lo persigamos o si es que se puede perseguir a ese señor bueno pero regulado ya está no necesitamos ningún código penal específico y ya termino lo de que la ley va por detrás de los hechos pero ha pasado siempre no es por cuestión de la tecnología siempre si es que tenemos que adaptarnos otra cosa es que los procedimientos legislativos que tenemos son que no pueden ser más lentos no te digo nada a nivel europeo esto es una cosa que es que para hacer una ley nos tiramos una legislatura entera pues claro pasa lo que pasa pero en este tema de la legislación es decir si algo se dice en una barra del bar no se queda en la barra del bar si algo yo publico en mi facebook es solo para mis amigos pero si llega un amigo mío lo comparte el otro lo comparte el otro lo comparte lo que era en principio algo que había publicado para mis amigos ya no es la inmediatez es que también puede haber llegado a toda España y a todo el mundo cuando yo lo había hecho para mis amigos y entonces ahí no tengo la respuesta es eso que era barra del bar o era algo público porque está en facebook tal o te graban el vídeo en la barra del bar y lo difunden yo creo que el matiz es que se haga público no que se diga en la barra del bar es que se haga público si te instruyan en privado que sea delito ese es el matiz hay una norma y está legislado o sea lo que está diciendo ahora mi ministro efectivamente no desconoce o sea hay una norma y da igual que esto se esté haciendo en internet en una barra o en la oficina o en la calle la norma está y lo que hay que hacer es cumplirla claro pasa que ahí en cuanto es público entonces a cualquiera que publique algo en twitter aunque no tenga ningún seguidor al final es público es público publique algo es delito algo que sea delito pero no sí 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 es delito la publicidad el hecho de que sea público lo que determina es el alcance y el daño que se haga pero el hecho es el mismo pero la cuestión es que a lo mejor una barra efectivamente en una barra del bar hombre o alguien ya está te grabando o así con la cámara en teoría lo controla lo controla mucho más en las redes sociales o en internet a lo que puede llegar a ser yo creo que el delito es el delito de injuria de calumnas o de defensa como se llama apología de terrorismo incitación a un delito pero eso ya está que lo dices en la barra del bar el problema que hay no es el alcance porque el delito es el mismo es la capacidad de prueba porque luego delante del juez pues pueden decir siete que lo has dicho tú dices que no con otros dos amigos y el juez dice bueno chico no tengo forma de enterarme todos para casa ¿de acuerdo? el problema es que si lo pones lo escribes entonces ya me sabe mal me sabe mal la última intervención de Antonio y me sabe mal tenerlos que cortar siempre pasan los debates en el momento que el tema se calienta es cuando se acaba el tiempo es lo que nos ha ocurrido escuchamos la última intervención de Antonio muy breve y luego si queréis pasamos a una ronda de conclusiones donde os pediría que cada uno bueno pues nos dices para quedarnos con una idea o dos principales respecto al tema cuál sería la idea que queríais remarcar escuchamos en el tema este que decíamos si es delito o no es delito al final mucho es un tema casi de educación antes había una mención por ahí en Twitter tenemos que ser conscientes de dónde estamos publicando información y qué estamos haciendo un poco una educación es algo que está que comentaba ya antes Emilio está empezando está pero bueno tenemos que estar también conscientes de esa educación que también necesitamos saber de dónde estamos y en qué medio estamos y a dónde puede llegar lo que del conocimiento del medio efectivamente sí una puntualización yo creo que tiene razón o sea el problema de todo esto de la normativa legal es la prueba la prueba si tú pones un tuit es una prueba si tú lo hablas con un amigo no lo es y el problema mayor yo creo que es la educación como decía él la mayor parte de las personas que estamos aquí seguro tenemos mucho cuidado con lo que ponemos en la red social y la gente joven esos nativos digitales no tienen miedo no tienen una educación para saber qué publicar qué no publicar o cómo publicarlo tenía aquí una noticia ahora mismo de ayer primera detención en España por pedir en Twitter asesinar a los políticos no sé si será la primera venía bueno de ayer están detenidos y curiosamente es lo que comentábamos es una persona de 19 años es un nativo digital seguramente no tenga conciencia de que pues publicar eso está cometiendo delito bueno como veis este debate nos daría para entrar en numerosos aspectos desgraciadamente se nos acaba el tiempo y como os decía os pediría pues una ronda final de conclusiones os pediría una o dos ideas claves con las cuales quedarnos sobre el tema de la gobernanza y sobre el debate que hemos tenido lo que queráis resaltar cada uno empezamos por Oscar y vamos a ver en 60 yo creo que el esfuerzo está en que debemos de crear o desarrollar modelos digitales desarrollemos un modelo digital e intentemos trabajar un modelo digital incluso para el control para la propia gobernanza empezando por país a lo mejor a nivel país que luego habría que ir creciendo de alguna manera no lo sé a lo mejor eso ya está rompiendo la propia base del planteamiento es decir si empiezo a nivel país ya estoy pensando en analógico de alguna manera es curioso pero bueno no sabría por dónde empezar pero sí por ese concepto o sea intentemos desarrollar modelos digitales no nos obsequemos en digitalizar modelos que conocemos o que existen es que son tantos temas que no hay imposible me voy a caer con uno con el comentario antes que es el de que pensemos en qué liga queremos jugar cuando hablemos de todo este tipo de cosas hasta dónde queremos llegar si queremos limitar algo no limitar nada respetar los derechos fundamentales no respetarlos pero a lo mejor todo lo puede ser yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que somos muchos los agentes implicados en internet y su gobernanza tiene que estar a cargo de todos todos somos responsables tenemos derechos pero también tenemos el deber de que esto funcione y que se desarrolle y que sea sostenible bueno yo me quedo con la idea de que creo que una parte de internet la parte más grande de los 2.200 millones de usuarios hace que eso sea ingobernable esos usuarios no son gobernables marcan siguen siguen avanzando según su propia sus propios intereses sus propios movimientos y sus propias tendencias en función de un cerebro colectivo imaginario a partir de ahí podemos intentar gobernar todo lo que queramos bueno pues ya decir que internet es un bien de dominio público y que contribuye al progreso a la cultura etcétera etcétera de la sociedad y en ese sentido pues hay que regularlo sí pero como he dicho antes más en el aspecto de evitar las restricciones que todo lo contrario y esto no quiere decir que esto sea un campo libre para cometer cualquier tipo de delito a través de internet que no que los delitos ahí están y están identificados y todo eso está regulado y el medio por el cual se cometa es otra cuestión pues de todas las cosas que se han dicho yo me quedaría bueno con que internet es el paradigma de la globalización y que regular internet desde los países o de las regiones europeas además se ha comprobado que es muy escaso que da muchos problemas y que la regularización tiene que venir igual que el fenómeno de una forma global conjunta de los países para que sea efectiva yo me quedo un poco con el hecho de que los usuarios debemos ser conscientes que entre tantos usuarios como decía Emilio es muy difícil que todos lo sepamos pero bueno por lo menos saber decir que en qué campo de juego estamos jugando y cuáles son esos condicionantes que tenemos porque una cosa es habrá condicionantes que se pongan que no tengamos ni por qué conocer pero entonces muchos por lo menos saber que existen para poder por lo menos elegir en algunos casos bueno yo creo que un poco en tónica como hemos visto más importante si podría ser la creación de una normativa de una ley pero partiendo de una base neutra cero y hacerla de nuevo para las políticas de internet y de la red y no intentar adaptar las políticas que ya existen a internet bueno pues por mi parte un aspecto que yo creo que es muy importante en la gobernanza es la seguridad los delitos afectan a las personas los delitos en internet afectan a las personas cada vez los van a afectar más y hay un campo que es clave en el futuro que es la ciberseguridad yo creo que hablar de gobernanza en internet es como intentar parar las mareas del mar o sea al final los usuarios o todos los que participamos en ello son los que lo movemos y hay un problema de intentar gobernar algo que es global desde cada país es imposible tiene que ser entre todos sí ¿puedo decir una cosita? puedes es que me ha quedado un mal sabor de boca nos estoy escuchando hablar a todos me gustaría que quedara damos otra vuelta nos damos el sabor de boca por lo siguiente si hay internet y solo hablamos de delito internet de que controlar ciberseguridad es que para ir a internet solo hay maldad solo hay cosas mal hechas solo hay atentados solo hay delito por dios no que no quede no sé eso es preocupante porque el concepto de delito va unido al concepto regulación o legislación pero por dios que más cosas el contenido ese de que hablamos el 4% ese 96% es muy sano es un porcentaje muy grande mira el periódico a ver las noticias no de internet de todo pero es curioso que es triste cuando se hace la referencia a internet salvo hoy que es el día de internet y que son cosas bonitas y nosotros hemos entendido cosas malas son cosas bonitas es curioso pero efectivamente cuando se habla de internet se habla para decir una barbaridad una barbaridad relacionada con un niño dios no es libre no la corrijamos en la vida una barbaridad porque alguien se ha referido a alguien una barbaridad pero no hay noticias positivas y yo creo que vamos a ver que no es un mundo no es un mundo virtual yo siempre he dicho que no existe ese mundo no existe el mundo de internet el mundo de internet somos nosotros somos las personas que estamos aquí y que tenemos un canal de comunicación y somos tan buenos como somos ahora y con los terratores de maldad que todos los tendremos pero bueno que no quede ese mal sabor de boca es que parece que todo es negativo no les da cuenta que parece que todo me ayudaba el tema que era la gobernanza de internet si no hubiera cosas malas por poner una flor encima de la mesa si estuviéramos los mundos en un mundo feliz igual no necesitábamos bueno creo que el tema para este debate y mucho más como veo me parece muy oportuno el apunte que haces me recuerda cuando empezó un poco a conocerse internet públicamente en España en los 90 que los medios de comunicación solo hablaban de la parte del porno de los delitos me estaba recordando tu intervención a aquella época y es verdad y es muy oportuno lo que comentas lamentablemente no tenemos más tiempo hasta aquí el debate esperamos que haya sido de interés quiero agradecer muy especialmente a todos los intervinientes que tan generosamente habéis aceptado la invitación para participar en este debate espero que haya sido interesante también para vosotros daros muy especialmente las gracias por venir a la convocatoria del Ayuntamiento de Valladolid para celebrar este día mundial de internet en 2014 hoy en Valladolid agradecer también a aquellos que nos estéis viendo en el streaming o que veáis posteriormente este vídeo esperamos aportaros ideas interesantes y podemos seguir interactuando a través de las redes sociales que para eso es el día mundial de internet y hay que completar muchas gracias a todos que para eso a todos de la próxima